Música Que onda, que onda chicos, como están, Balgnud saludándolos desde el canal Chicos, hace algunas horas estuve jugando algunas partidas en clásico, en modo clásico Para ver que tanto revienta esta UMP de loto Todos por ahí ya pusieron desde hace algunos días que está demasiado buena La verdad no tenía planeado grabar, pues es clásico y demás cosas Pero, ¿se puso buena la partida? O más bien saqué unas buenas muertes con esta arma La verdad chicos que si revienta cañón, está muy buena, no sé qué ¿Qué le pasó a Garena con esa arma? No sé, pero tarde o temprano pues la van a banear Igual que la XM8 que le bajaron velocidad y demás cosas La verdad que está muy bueno, ustedes se van a dar cuenta en el pequeño clip que les voy a dejar Estuve jugando pues por parte noche, entonces pues no se escucha tanto un audio Porque no me gusta tener el audio fuerte en la noche Entonces, pues nada chicos, el video está muy bueno Esta UMP sí que está reventando, los que la tengan chicos, equipensela Y hay que estarla usando cracks, la verdad Y pues nada chicos, sin nada más que decir, los dejo con este video Espero les guste cracks, y si es así, dejen su like y suscríbanse Y pues nos vemos, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!